Buenas noches, me voy alegrando. Hoy comenzamos con una cita de San Juan Pablo II que decía que la peor prisión es un corazón cerrado. Son las 10 de la noche, hoy es 30 de abril de 2021 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 8. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el Mundo Porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo, desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández Buenas noches a todos por acompañarnos. Hoy tenemos un invitado muy especial y tengo también para ayudarme a hacer las preguntas, tenemos a Juan Gabriel. Juan Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Arturo. ¿Qué tal? Pues presentas tú a nuestro invitado. Bueno, pues hoy tenemos a Jean-Pierre que como su nombre indica es francés, pero reside en Córdoba desde su jubilación y bueno, ha desempeñado una gran cantidad de funciones dentro de la seguridad francesa. Yo leyendo un poco su currículum, pues es un poco que me metía en las novelas de, creo que era Le Carré, si no lo digo mal, Jean-Pierre. En esas novelas de la seguridad francesa, de los inspectores, de lo que nosotros en España quizás tenemos esa imagen de la policía francesa, ¿no? Incluso he pasado por Argelia, o sea, creo que una vida muy ligada a la novela de esos años, ¿no? Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, sí, he trabajado en la policía francesa y he empezado como inspector. Un inspector ya hoy no existe, ¿eh? En 1982, durante unos tres años, y después como comisario de policía durante 35 años. Y más o menos una buena parte de mi carrera como director de servicios de información en diversas ciudades en Francia. Y al final de la carrera, director de una academia de policía en Toulouse, y director de reclutamiento y formación de todo el sur oeste de Francia. Sería lo equivalente aquí de como tres autonomías, más o menos, para tener una idea. Y naciste en Argelia, ¿verdad? Sí, sí, eso es un asal de la historia, digamos, porque mi padre era militar y en esa época había la guerra de Argelia, ¿eh? De independencia. Aunque no eso en 1959, porque mi padre estaba allí. Ya es que justamente decía lo de la novela porque todo me lleva, claro, mi conocimiento de Francia es a través de la literatura, ¿no? Y me recordaba, por ejemplo, a la novela de Chacal, que parte de eso, de la independencia, de que hay un grupo que está militar en contra de que Francia deje el territorio y, digamos, esa es la base de esa novela tan famosa. Exactamente. Incluso hubo un putz militar en Argelia de cuatro generales. Y al final, digamos, hubo la independencia en el 62. Y después me fui a Francia con mis padres. He seguido a mi padre, que ha trabajado en Montpellier, que está en el sur de Francia. Después en Alemania. He vivido cinco años en Alemania con mis padres, en dos ciudades, en Neustadt y Berenbaden. Después fui siguiendo a mis padres en París, cinco años. Después en Nancy, en el este de Francia. Y en ese momento tenía 19 años y me fui por mi cuenta. He hecho unos años de estudios en Dijon, que está en Borgonia. Después me fui a Emili, en Berlín, en Alemania. En esa época todavía había el muro y existía todavía. Después me fui en Grenoble. Y en ese momento entré en la policía y me fui a París, a Angers, que está en el oeste. Reims, que está en Champagne. Toulouse, Bouldeos. He vivido en bastantes ciudades diferentes en Francia. Te conoces. Bueno, ha hecho un recorrido tremendo. Sí, he vivido en 10 ciudades diferentes. Y en total me he murado 17 veces. Bueno, como dicen en España, que tres mutazas equivalen a un incendio. Estoy quemado totalmente. Sí, se está quemado. Y vivo en Córdoba desde el 2016. Estoy en Córdoba. He tomado una jubilación por anticipación, porque mi mujer es de Córdoba. Y me ha seguido durante todos esos años en toda la Francia. Y bueno, hay un momento en que hay que volver al país. Y además de todas estas ciudades, de todo este conocimiento enorme del país. Además, desde dentro, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como se suele decir. Además, con un gran conocimiento de todo lo que pasa por allí. Supongo que tendrás muchísimas anécdotas. Incluso me han comentado que tuviste algo que ver con los viajes, por ejemplo, de Juan Pablo II. No sé, algunas cosas que nos puedas contar. Sí, anécdotas claro que tengo, muchísimo. Ahora que pregúntame lo que queréis. De Juan Pablo II, bueno, como se... Vino en Francia, ocho veces. Ocho veces. Y yo he podido verlo tres veces. Tres veces. La primera en... Cuando fui a Ars, en 1986. Ars, esta es una pequeña ciudad del cura de Ars. No mejos de Lyon. De Lyon. Y bueno, en ese día yo no trabajaba. Estaba de descanso. Trabajaba los otros días en Lyon, pero en Ars no trabajaba. Y he podido ir a asistir a su misa. Y como ya... Fue una anécdota. Yo estaba muy contento de haber podido comunicar. Y al llegar a casa, le dijo a mi mujer. No te puedes imaginar lo que me ha ocurrido hoy. Y ella me dice, sí. El papá te ha dado la comunión. Yo le dije, pero como lo sabes, ha salido en la televisión. Qué bueno, qué bueno. No me lo imaginaba ni un segundo. Y ahí era así. He visto otra vez al papá diez años más tarde en Saint-Andorré. Saint-Andorré está en el oeste de Francia, no muy lejos de Nantes. En una misa. Pero sobre todo una cosa que me ha impresionado muchísimo. Fue la última vez que lo he visto. Era el 15 de agosto de 2004. 2004. Ya estaba muy cansado, muy enfermo. Y yo trabajaba allí, en la seguridad del papá. Y estaba en el aeropuerto de Lourdes. Y el papá iba a coger su avión. Y estaba a unos metros de él. Y lo veía. Y me decía, bueno. ¿Qué piensas que es la última vez que va a ver a este hombre? Y estaba rezando por él. Porque el católico, claro que había asistido a su misa. Un poco antes. Y estaba rezando por él. Y en ese momento, el papá me ha mirado. Y he tenido la impresión de ser totalmente desnudo. O sea que tenía la impresión de que leía. Y que se daba perfectamente cuenta de lo que yo estaba haciendo. Como una radiografía. Fue algo casi material, digamos. Una sensación impresionante. Y me ha mirado y... Y yo, finiendo, rezando, me decía, bueno. De hecho, menos de un año más tarde, se murió el papá. Pero eso es un recuerdo, digamos, fantástico. Y que ya me había convencido de su santidad. Esos son unos recuerdos del papá, ¿no? Yo no sé si tampoco he contado bastantes cosas, pero si quieres preguntarme para ver lo que puede interesaros. Yo recuerdo, creo que la primera vez que cuando el papá estuvo en Francia fue con esa frase tan... que impresionó, ¿no? Que decía, Francia, tú amas, ¿no? Creo que fue la primera vez que estuvo. Exactamente fue en 1980, en una misa en Le Bourget. Le Bourget es un pequeño aeropuerto, no muy lejos de París. Y ha dicho esto, Francia, eres fiel a las promesas del bautismo, de tu bautismo. Hacía referencia al bautismo de Clovis, en 496, de Clovis, el rey de Francia en esa época. Y en ese momento fue la conversión de Francia. Y esa frase impactó muchísimo en Francia. Porque estaba, más o menos, diciendo, o sea, preguntar eso era como decir, tú no eres fiel. No, 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 sin decirlo, o sea, diciéndolo de una manera muy positiva, pero todos habían entendido perfectamente lo que el papá quería decir. En 1980 fue la primera vez que vino a Francia. Sí, sí. Y imagino que los problemas de seguridad habrán sido, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando Benedicto XVI estuvo en España, lo que no recuerdo, cuando fueron, con las Jornadas Mundiales de la Juventud, creo que fue en el 2011, ya me pierdo. Bueno, pues, recuerdo que un periodista, o sea, en la sala de periodistas intentó colarse a una persona que no era periodista. Y lo localizaron inmediatamente. O sea, que imagino que esos Jalésis habrás conocido casos de este tipo. Sí, 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 siempre en este tipo de acontecimiento actúan en seguridad enormes, enormes. No sé si quieres que conté una anécdota que me pasó, no sé, pero bueno, en 89, en 89, en 1989, que era en París, una cumbre de todos los grandes del mundo, digamos. Y era en la Defense, en el Arca de la Defense. Y yo era responsable de un puesto de seguridad, donde pasaban los periodistas y todo eso. Y claro, había bastantes intentos de gente, incluso y sobre todo, de los servicios secretos americanos, que intentaban entrar para ver qué calidad era realmente la... No sé, ¿te puedo contar una anécdota? ¿Serán tres o cuatro minutos y la contó? Sí, 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 adelante. Sí, bueno, hay uno, hay unos dos que vienen y que quieren entrar y había como algo para poder pasar con una pista magnética y la foto y todo eso. Y ellos intentan pasar, pero en este punto no tenían derecho de entrar. Se los he negado poder entrar en este. No estaban contentos. Además, hablaban inglés y yo contestaba en francés, porque estando en Francia, me decían, tienen que ellos hacer un esfuerzo y no yo. Incluso entendiendo lo que ellos decían, pero era para enseñar que en francés se habla francés. Y quieren pasar, bueno, y se los prohibió. Y al final, soy yo, tienen que enseñarme los papeles de policía de su país, sino que él ya no. Al final lo enseñan y yo les digo, pero eso no es suficiente. Hay que tener papeles específicos para entrar aquí. Bueno, dicen, bueno, pero si es eso, nos vamos. Y yo he dicho, ah, no, no puedo decirlos, porque estáis armados, no he podido averiguar su calidad. Voy a detenerlos ahora mismo. Enseguida, tres o cuatro policías de mi equipo se ponen alrededor de ellos. Estaba como loco. Sí, estaba como loco. Bueno, he llamado a mi jefe, diciéndole, bueno, hay dos americanos de los servicios secretos que han intentado entrar, que no han podido ir. Hace media hora, que no es esto, recomiendo al coco. ¿Qué hago ahora? Y me dijo, bueno, que enseñan sus armas, han tenido que sacar las armas, enseñar el papel que tenían derecho de tener esa arma. Y al final, de todo eso, han podido hacer media vuelta, y no han podido entrar. Bueno, eso es un ejemplo, una anécdota. A ver, que siempre, porque yo he trabajado, en mi papel, han tenido servicios oficiales, y he participado a decenas de servicios oficiales con personalidades extranjeras, con ministros, presidentes de la República, y siempre, claro, que son momentos de mucha tensión, porque a la vez hay que las cosas salgan bien, pero a la vez hay cuestiones de seguridad, y eso los dos a veces no van juntos. Claro, a veces es difícil, y hay muchas cosas por medio, y a veces incluso se puede montar un lío diplomático sin querer, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con quién es la otra persona, y calibrar, y tener mucha cautela. Sí, sí. Eso. Y tener unos nervios también de a cero, ¿no? Porque, imagino que... Pero, ¿no has entendido la pregunta? Digo que tener un... estar muy templado de nervios, ¿no? Porque... Ah, claro. Si eres... Hasta, claro, hay que... Es muy difícil, porque además son muchísimas horas de trabajo al día, para decir que, no sé, si uno... Para preparar, por ejemplo, si quieres otra anécdota pequeña, estaba un director del César de Información en el Oeste de Francia, en Angers, y era el primer viaje oficial de Jacques Chirac, que en esa época era presidente de la República, y después de... Había disuelto la cámara, y se había equivocado, porque al final, lo que habían ganado era el contrario a su partido, ¿eh? Era la derecha y la izquierda también. Y era su primer viaje en provincia, y quería hacer un viaje para reanudar con la población, con el pueblo, toda su idea era de este tipo. Y me acuerdo que había un... un tío que tenía un panel, fue como una pancarta, en todos los sitios donde iba Chirac, hablando de empleos fictivos en el Ayuntamiento de París, cuando era el alcalde de París. Y, bueno, eso está autorizado, porque no es una ofensa, pero los periodistas solo se interesaban en esto, en lugar de lo que hacía el presidente. Y la gente de su gabinete, sobre todo su hija, estaban locos, y llegan diciéndome, tenéis que detenerla, quitarle de esto, que no... Y se lo digo, bueno, no hay ningún motivo jurídico, para detenerla a este hombre. Y ido a verlo, estaba encima de una piedra, y se lo dijo, por favor, ¿puedes bajar de esta piedra? El tío ha bajado, no permite, sin la llamada, y se acabó. Pero parece que, en este tipo de viaje, hay intenciones, que pueden ser políticas, diversas, y que nosotros, en la seguridad, tenemos objetivos, que pueden ser totalmente diferentes. Claro, y además, si todo sale bien, pues no pasa nada, y pasa desapercibido, y no salen las noticias, pero como algo salga... Como algo salga un poco mal, haya un descuido, por pequeño que sea, pues eso sí que sale en todas las noticias, en todos los telediarios, ¿no? Pero hay viajes, así tan importantes, como pueden ser de una persona, como un papa, como Juan Pablo II, u otros papas, ¿crees que en países como Francia, España, pues tienen, pueden tener problemas de seguridad, pueden tener riesgo, verdaderamente, de que pueda pasar alguna cosa importante? Exactamente, porque me acuerdo, por ejemplo, en su viaje en Lyon, en Lyon, en 1986, había una predicción de los paladamos, que decía que un papa, no, la sangre de un papa se va a ver en la ciudad de los dos ríos. Había una cosa de este tipo. Y en Lyon hay dos ríos. Es decir, que había unos cuantos que decían el papa lo van a matar en Lyon. En este caso, había una psicosis, no sé si se dice en castellano, psicosis, sí, sí, psicosis, colectiva, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero terrible de todos, porque todos, los periodistas, claro, se salía en primera página de todos, ¿y no puede ser la ciudad donde va a morir el papa? y yo me mantenía y era, había una tensión que era tremendísima en los servicios de seguridad por miedo a este tipo de, que sale de un escrito de uno de hace bastantes siglos, que no era algo concreto de hoy. Claro. Y además, son predicciones muy ambiguas, como suelen ser las predicciones que una vez que ha pasado dices, sí, claro, quería decir esto, pero antes es muy difícil por no decir imposible, porque son muy ambiguas si se pueden aplicar a muchísimas cosas, a muchísimas situaciones históricas. Y de hecho, lo que la gente no lo puede saber, pero antes de un viaje oficial hay una cantidad de información pero que es tremendo, ah, por ocurrir esto, por ocurrir esto, hay llamadas de gente, ah, mi vecino que ya no es normal, o sea, hay una cantidad enorme de información que llega. Y hay obligación interativa de ver cada una, porque imaginamos que si acaso vamos a decir, eso es una tontería, no me importa y que al final no era una tontería, bueno, peor imposible, peor imposible. Hay decir que hay una cantidad de trabajo antes para verificar, para averiguar, para ver todo lo que puede, lo que podría ocurrir, que es tremendísimo, tremendísimo. Y a la vez, ¿y antes? Hay que el viaje salga bien, un viaje del papá a los frabellistas, puede llegar, se ha dicho en Francia que en la, lo, lo de, J, en la zona mundiales de la juventud, hubo casi un millón, casi un millón, un millón de personas, nada, es enormísimo, es enormísimo. Claro, un millón, un millón de personas, todas juntas en el mismo sitio, y tan variadas, y además que van a pasar muchas veces, pues la noche, con mochilas, y comida, es muy, muy, muy difícil de controlar. Exactamente. Y Jean-Pierre, antes de la caída del muro, antes de la caída del muro, tenéis problemas con el servicio espionaje soviético. A ver, puedo contar una anécdota, porque yo era oficial de la armada ahí en Berlín, y ahí había hecho mi primera misión de espionaje. Es decir, oficialmente, oficialmente, había cuatro ocupantes en Berlín, los soviéticos, los americanos, los anglices y los franceses. Oficialmente, los cuatro tenían los mismos derechos en todas las zonas. Es decir, que había misión, entre comillas, oficiales soviéticas, es decir, que un coche oficial de la soviética con dos oficiales dentro solo en uniforme, que venían al oeste para hacer espionaje. Y nosotros, los franceses como los americanos y los ingleses, hacíamos lo mismo. mi primera misión, entre comillas, fue, yo como oficial, ir a un coche oficial de Francia, cruzar el muro, pasar en el este y durante tres horas más o menos, dábamos vuelta a qué objetivo teníamos. Ver el ambiente, por ejemplo, se ve el ambiente, se ve si había colas o no en las tiendas de alimentación, si había un vehículo militar, apuntábamos a la matrícula, con eso se sabe qué división está en movimiento o no, qué está en Berlín o qué no está, veíamos si había una tensión o no. Incluso, de una manera, digamos, oficial, se pueden ver muchas cosas para una persona que sabe mirar, que sabe observar lo que me ha venido durante muchos años. Es decir, que ver el ambiente, eso era la primera misión oficial del espionaje que he hecho. Qué bueno, qué interesante. Y como una pregunta que se me ocurre interesante, ¿cómo es el recibimiento de Francia, de un país como Francia, por una persona como puede ser un papa? No sé, los que, bueno, a lo mejor no tenemos tanto conocimiento de Francia, ¿no? si Francia es católica, si es practicante o poco o mucho o nada y cómo puede, con qué carácter, con qué, cómo puede recibir un país como Francia pues, una persona como puede ser un papa. Bueno, oficialmente, Francia es un país laico, eso es oficial. Por ejemplo, para ver qué consecuencias hay. Por ejemplo, en mi trabajo había una prohibición total de hablar de religión. Está totalmente prohibido. Puede ser una falta disciplinaria hablar de religión en el sitio del trabajo o durante el trabajo. Primera cosa. Segunda cosa, esta visión de un país laico, a veces hay unos que lo viven no como una neutralidad, sino como una oposición. Eso está a raíz de la Revolución Francesca, sobre todo de la época de 1793, digamos que la segunda parte de la Revolución Francesa, no la primera parte, la primera parte de la Revolución Francesa de 1789 que toda la gente conoce, esa no era anticatólica. Era una revolución de los burgueses que ya estaba en alto de tener dinero sin tener el poder. Y después, poco a poco, con el tiempo, esa revolución ha sido anticatólica, contra el catolicismo, pero fue más tarde, sobre todo a partir de 93, sobre todo de 93 a 95. Bueno, con eso de raíz, más lo que ocurrió durante la Tercera República. la Tercera República en Francia es de 1875 hasta 1940. La Tercera República era un laicismo, es decir, una forma laica, pero contra el catolicismo. es la época en que Francia casi ha abandonado más o menos su carácter católico y se ha hecho por la educación. Es decir, lo que querían hacer esto, han dicho que hay que cambiar las mentalidades y lo vamos a hacer por la educación, es decir, por los profesores de primera y secundaria, esencialmente. Y por eso donó un estatuto especial a los profesores y diciendo la educación es más de los profesores que de la familia. Con esos dos pasos, la Revolución Francesa y la Tercera República, eso solamente al final del XIX y principios del XX, hoy vivimos, es decir, en una forma de país laico, pero que muchos lo viven contra el catolicismo. Ahora mismo las cosas se están un poco cambiando. si digo que es el camino que estamos tomando nosotros, ¿no? A ver, un poquito. Ahora que estoy pendiente de las noticias de España, de una manera muy, muy, es un poquito lo que está porque España todavía hay un sentimiento religioso que sigue muy fuerte, sobre todo lo veo en Andalucía, que eso casi en Francia no existe. Hay más una connotación religiosa que un sentimiento, es decir, entre comillas soy católico pero estoy en favor del divorcio, del aborto y de todo lo demás. ¿Me entiendes? Es que es un catolicismo digamos de imagen de esto. Ahora mismo hay un cambio desde unos diez años con el islam. Es decir que con el islam que es la segunda religión ahora de Francia que está muy fuerte y que los que tienen los musulmanes no están de acuerdo con el hecho de que el Estado tiene que ser laico. por eso hay bastantes tensiones dificultades y todos los días en Francia hay peleas discusiones sobre este asunto. Para volver a la pregunta inicial el Papa lo recibían oficialmente como un jefe de Estado era más la estatua de un jefe de Estado por eso lo recibían más que como el jefe de una religión y Juan Pablo II ha dado un golpe enorme enorme en Francia en 1980 durante su primer viaje entre esa misa con esa palabra que hemos hablado al principio de la emisión y con un encuentro con los jóvenes en el Parque de Prince el estadio del Paris Saint Germain con un encuentro con jóvenes que ha movido bastantes cosas es decir que ha dado como un golpe a esa tendencia y desde ese momento a raíz de este viaje han nacido bastantes iniciativas católicas en Francia no sé si queréis no me parece muy interesante qué movimientos qué movimientos son más fuertes allí en Francia digamos de los que ahora mismo renovación carismática o si los carismáticos católicos son bastante pero no tiene nada que ver con lo que se ve en España los católicos somos muchísimo más minoritarios que en España yo veo por ejemplo un ejemplo en Córdoba alrededor de 300.000 habitantes alrededor de mi casa un domingo tengo 20 misa a menos de un cuarto de hora andando en Francia en una ciudad como Angers que es igual a más menos de mismo tipo que Córdoba la estructura de la población a menos de un cuarto de hora tengo dos misas bueno eso puede ver la diferencia y lo que hubo bastante es joven porque la situación de Francia era muy mala en 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 1980 digamos en ese aspecto y el papa ha por lo mínimo dado como un golpe de un frenazo digamos a esa caída tremenda que había por lo mínimo esto y bastantes jóvenes han empezado a digamos ser coherentes a entregarse a decir que si hay una vocación a partir de este momento y por lo que has comentado también entiendo que allí pues no hay expresiones populares públicas como puede haber aquí procesiones o las fiestas de los pueblos que sacan pues el patrón del pueblo o celebran una misa en la plaza del pueblo o cosas así allí se pueden hacer en principio está prohibido la regla general no hay nada de religioso en la calle es decir que han empezado poco a poco unas cosas es decir entre dos iglesias en París el obispo de París había empezado cosita pero la era muy difícil porque había muchas veces movimientos extremistas de izquierda que venían para perturbar diciendo no la calle es nuestra si quiere rezar que vayan en la iglesia pero en la calle no es decir que no hay ese sentimiento religioso que puede existir todavía en España es decir que incluso gente que no practica digamos va a ir a asistir a una procesión va a haber yo lo veo perfectamente en Andalucía y esto claramente no existe en Francia hubo de una manera muy tímida muy tímida unas cositas así pero muy poca un poquito de la de Montmartre en París un poquito de un poquito pero una procesión en la calle como no sé en posión de Corpus Christi o de Semana Santa esto no existe en Francia la única cosa que existía de Semana Santa era el Catén Accio es un Corsega que es como un via crucis pero con alguien que lo hace casi realmente es decir que es un penitente cara tapada y que lleva una vela de la cruz y que lo hace verdaderamente para expiar algo pero no todo eso no existe en Francia desde la Tercera República así final del 19 y principio del 20 sí esto me parece muy interesante porque como muy bien has dicho yo creo que en España bueno todavía gracias a Dios no sé cuánto tiempo durará pero hay gente que efectivamente aunque no cree o no bueno no practica la religión católica pero por lo menos la conoce conoce lo básico y por ejemplo pues le gusta y va a las procesiones en Semana Santa si es de Málaga o si es de Toledo pues la procesión del Corpus Christi o en pueblos pequeños aunque pues pueda no practicar pero conoce lo básico y sí que es totalmente defensor de las tradiciones de su pueblo de su ciudad de su lo que sea no aquí todavía existe me parece muy interesante por ejemplo hay un político que dice que diciendo que Francia tiene raíces católicas solamente con decir esto fue un levantado de todo protetorín imagina de extremismo de fue un follón que de hecho es un hecho histórico de todas maneras no es una opinión es un hecho histórico totalmente las Francia ha dado unos santos muy importantes en Europa yo creo que con España España y Francia ha sido la que digamos ha tenido los santos más influyentes durante los últimos siglos ¿no? sí 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 y a mí me parece muy interesante lo que ha comentado del leicismo que se disfraza bajo una falsa neutralidad de que pues vamos a tolerar a todos por igual pero en la práctica y en la realidad pues no es así en la realidad lo que es es un movimiento claramente pues anticatólico ¿no? que todo lo demás si es otra religión musulmán o cualquier otra cosa se consiente y se permite pero sin embargo no se permite ni siquiera hablar ni mencionar pues nada que tenga que ver con el catolicismo ¿no? es muy muy curioso esto del llamado laicismo bueno si os parece voy a abrir micrófonos a los que están por aquí para que bueno si quieren intervenir un poco de tertulia y quieren comentar alguna cosa tenemos por aquí a Carmen Usano ¿me oís? te oímos te oímos Carmen buenas noches no la verdad es que buenas noches Jean-Pierre la pregunta que te pensaba hacer pues ya la has contestado a los compañeros te iba a pedir que nos contaras un poco como vive la sociedad francesa este laicismo que nos azota toda Europa y ya me lo has explicado otra pregunta que te iba a hacer como eres una persona con tantos contactos y tan metido en ese mundo ¿qué opinas tú sobre el incendio de Notre Dame? hay comentarios ya lo sabrás tú mejor que yo de que pudo ser un atentado o pudo ser un accidente ¿tú qué opinas? yo no tengo ninguna información digamos como tenía antes te voy a explicar durante muchos años ante lo que salía en la prensa oficialmente y la realidad yo conocía la realidad exactamente porque se había hecho esto 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 y era fantástico una anécdota por ejemplo había visto el presidente de Algeria venir a a a la colección fue en París y yo era de seguridad en ese momento y había no sé 100 personas 100 desde Algeria que habían venido para aplaudir bueno dice que no era nada y en la televisión por la noche como he visto el reportaje se veía la cámara la cámara muy baja y como como si había millones de personas que estaban por eso un pequeño detalle cuando te hablan de una manifestación si ves imágenes desde arriba realmente puedes ver si hay mucha gente o no cuando te enseñas imágenes desde abajo en principio sé que no hubo muchas personas pero eso era una paréntesis para contestar yo creo que es un accidente yo creo que es un accidente un error humano yo creo que es esto de lo que he podido saber con los antiguos compañeros pero bueno lo que te puedo decir muchas gracias tiene que ser sorprendente estar por un lado pues conocer lo que dicen los periódicos los medios de comunicación incluso la historia oficial de un país de una ciudad de lo que sea y por otro lado conocer los verdaderos hechos que hay detrás y ver que día a día pues son dos caminos completamente distintos que muchas veces nos manipulan como quieren en todos los sentidos pero bueno sí eso es muy interesante he tenido la suerte de conocer digamos debajo de las cartas no sé cuál es la expresión en castellano es decir que por ejemplo cuando había una manifestación o me acuerdo una anécdota una huelga en una en una fábrica de televisión una huelga muy dura bueno yo estaba en contacto con los sindicatos con eso ellos querían parar la huelga porque ya sabían que habían perdido digamos pero parar así era reconocer que habían perdido bueno en ese tipo de conflicto no hay interés que uno haya perdido o ganado por eso hemos juntos decidido que la policía iba a intervenir para echarlos de de la empresa así nos podrían decir ah las fuerzas de opresión los han echado de aquí si no hubiéramos no sé si me explico bien así que muchas veces hay acuerdos que el gran público no sabe en absoluto y que muchas veces es para para el bien si en este caso en este caso que estoy contando bueno si podríamos hablar durante mucho tiempo pero yo soy muy en favor de los sindicatos no un sindicato político pero un sindicato yo he hecho mucho sindicalismo es decir que incluso siendo comisario he hecho sindicalismo a nivel nacional es decir que había momento en que tenía enfrente el director general de la policía e iba para pedir cosas para los comisarios y otros momentos que era al contrario yo recibía delegaciones de sindicalismo ¿ves? porque porque el sindicalismo puede si está bien hecho representar a obreros o 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 errores o cosas porque hace empresarios ladrones hay que decirlo hay empresarios buenos ellos hay también empresarios ladrones dice que si las cosas se hacen de una manera normal nos indica tú su policía muy útil puede ser que eso no o 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 tema porque me parece muy importante si y cada vez que había si que había un sindicato de la empresa para terminar un conflicto es más fácil que si no el sindicato efectivamente porque muchas veces lo que pasa que la idea es buena pero muchas veces se tergiversa hay mucha política y muchos intereses por medio y se acaba estropeando totalmente la prueba pero un sindicato que hace sindicalismo es muy bueno tenemos a Ignacio no 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 parece que no se lo oía bien tenemos a José Huertas sí a María del Mar Regina nada yo os da las gracias y sí me parece interesante porque en realidad Europa está muy igualada quiere decir que en España nos vemos identificados un poco igual que Francia y nada yo creo que nada que da para otra para otra tertulia también todos los movimientos sindicales y también los musulmanes que hay mucho más que aquí en España y han creado tienen más presión por lo menos hacen más presión que aquí pero bueno eso ya para otra vez sí hay una cosa por ejemplo que es totalmente absurda es hoy reconocer un derecho de blasfemia que esto es totalmente estúpido blasfemia se dice para el plurito de democracia sí exactamente exactamente pues nada esto esto ha sido una concepción muy muy errónea porque han nacido muchas generaciones ya en Europa en Francia se ha dejado mucho y bueno en Alemania también y yo creo que es un error concederles lo que es una minoría pues como si tuvieran todos los derechos sobre todo cuando quiere eso cuando se quiere tener un Estado laico o sea que no guarda proporción pero ya digo que eso es para otro día eso la verdad que se queda para para hablar mucho y podía para hablar otro día y sobre los sindicatos creo que también daría para hablar largo y tendido por las líneas de teléfono creo que no tenemos a nadie que estaban también habilitadas las líneas de teléfono pero no hay ninguna llamada yo quería que nos comentara Jean-Pierre en esa situación cómo se puede llevar una vida de practicante católico sin tener problemas laborales o presiones laborales bueno primero hay que respetar todo hombre porque he visto gente muy muy diferente y he estado en contacto con extremistas con gente que había hecho cosas barbaridades sin decir más la primera cosa que hacía siempre para vivir esa fe yo estaba siempre para cada uno que sea en un viaje oficial había siempre entre comillas tiempos muertos durante un discurso durante siempre estaba resucitado por el ministro el jefe de estado el jefe de protocolo para todas esas cosas pensar que hay gente que que se equivoca una cosa que me ha marcado muchísimo es que incluso todos los que dicen barbaridades lo hacen pensando no equivocarse es decir que al final en frente no tienes un enemigo sino alguien que se equivoca y es muy diferente es decir que tienes un hombre enfrente de ti que se equivoca y que piensas que no hay razón porque he hablado con gente de todos que no puedes imaginar que a veces no sabían que trabajo lo hacía bueno y eso es da si me digo tengo suerte de conocer la fe de todo eso otra cosa bueno intentar ser justo con todos voy muy rápido porque ya una cosa también es trabajar bien pero no demasiado cuántas colegas he visto que trabajaban ante comida demasiado y al final se han quedado solos yo tengo la suerte de tener todavía mi mujer porque había un momento en que había que decir ya yo dejo el trabajo porque un trabajo así no hay fiesta no hay domingos el gobernador me llamaba le importaba que era domingo las 10 de la noche no sé qué necesitaba algo y me llamaba y yo siendo director tenía que contestar por evidencia pero enseguida que podía yo dedicaba tiempo a mis hijos a mi familia a mi mujer y hoy tengo un trato muy, muy, muy antiguo con cada uno de mis cinco hijos y eso como es el día siguiente de tu jubilación ya no existe he tenido entre comillas bastante poder policial pero de un día al siguiente tú no eres nada entre comillas pero tú eres todo para tu mujer para mí que soy un hombre y para tus hijos pero eso hay que hacerlo cuando los niños eran muy, muy pequeños y desde los primeros meses del matrimonio y eso se vive como se lo he dicho no exagerar a los niños de trabajo ser muy prudente para mí como hombre con las mujeres ¿me entiendes? lo que quiero decir porque cuando tú tienes poder hay muchas posibilidades y tentaciones ¿me entiendes? rezar por todos eso para decirlo de una manera muy corta como intentando vivir mi fe pues muchísimas muchísimas gracias por este grandísimo testimonio como pues efectivamente el trabajo pues a veces parece importante pero el trabajo pues bueno pasa y lo que queda ahí pues es la familia ¿no? es la mujer los hijos esto pues permanece y es lo verdaderamente importante y es la verdadera inversión de futuro en la tierra y en el cielo ¿no? es lo importante y a veces pues nos fijamos en otras cosas que no lo son tanto y nos ciegan un poco ¿no? pues muchísimas gracias que bueno ya llevamos una hora y tampoco quitarte más tiempo a estas horas de un viernes agradecerte Jean-Pierre muchísimo el haber querido compartir con nosotros este rato ¿no? de Terturia y a Juan Gabriel y bueno a lo mejor incluso pues otro día podemos continuar con otros temas también que han salido apasionantes y podemos tener otro rato de Terturia muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno pues la semana que viene tendremos otro interesante tema os esperamos a todos por aquí muchas gracias y buenas noches gracias a todos adiós gracias a todos